Vamos a hacer más buenas, vamos a hacer un juego de FPS El juego de FPS Lumi Loverly Planet En chino, ahí lo tienen en chino, japonés es increíble, es más raro Opción, movie, go to planet Play Ah, Melino, que tierno Saldar Saldar, Dani Un gol salto con eso Ah, bueno Ah, R, ahí está Bueno, este es el principio Tengo que hacer Tengo que ir a la tierra Ah Next Muertos, vamos Ah, pero el Battlefield queda atrás de esto Vale, ya no hay Shania en los tráneres el Battlefield Ah, ahí lo que es Vamos, 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 vamos Siguiente Ahora es fácil Next Ah, no te voy a matarlo Ah, pues son buenos Este es malo Flight cancelled What? Están de fácil, eh Este es malo Como estoy sacando muy pocas estrellas Puedes romper los disparos que te tiran O quizás tengo que caer bien alto en el Mi reflejo de contra Bien alto en el palo Para que... En el palo Tomá, tomá, tomá A ver A ver si ahí me da más estrellas No, me da una De hecho, medio menos grande Qué raro Vamos a dar vuelta Vamos a dar vuelta Ahí, arriba Mirá todos los corazones para el día de los animados Justo No, pará, pará, pará Tengo que ir para allá Tengo que tocarme No, ese no Ese no Ese es malo Tomá, 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 tomá Tomá, tomá Dale, de vuelta Posta Está muy complicado Ya no te tengo nada Vamos a ir para acá No, no Lo voy a ir bien A ver, ¿cuándo tengo que ir? Para acá Estoy con todo en una estrecha A ver si salto bien alto No, me doy cuenta el tiempo El tiempo O sea, lo tengo que hacer No 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 Ah, tan rápido 12 segundos Medio 12 estrellas Dale Dale Voy a buscar el palo ese El tema que Si, entonces por tiempo Ahí está Mientras más rápido Más estrellas te da No, ese era bueno Capo Ah, gata el palo Jeje Uh, ¿por qué no vale? R Ah, mirá Ahora sí Ahí está Van de simplas ahora ¿A qué nivel voy? Presiona y holde Vale Ah, mirá No Ahí no, ahí no reboto Sadistic Le falló Un poquito Vamos a vuelta En este no reboto Acá sí Y ahora Ahí está Ahí está Ahí está Tomá Llegué No Alguien me dio a la izquierda Me está jodiendo Vamos a vuelta Vamos a vuelta No puedo perder Está bien un poquito más heavy ¿Eh? No sé si lo puedo matar desde acá Si no tengo que más acá Ahí está No llego No te la puedo Vale Me quedé tan claro en este nivel Vamos Vamos Nosotras Ya me conozco el mapa de memoria No Me tocó La Plastilina Esa Rara Ah, pero estoy estancado En este nivel Ahí va Ahí va Uy, la plastilina Ahora Tienen cuidado Porque No Vamos a volver Por lo menos No terminar en tiempo record Pero pasarlo en nivel Ustedes están ganando la risa Subiendo el video Pero no es tan fácil Pues la idea es hacerlo rápido No 30 segundos Tardé A ver Ah, mira No tardó nada Alguno Que hijo de su madre Eh, está heavy ahí Están los rehenes Acá dan los rehenes Y le pega rehenes Qué capo, eh No ¿Por qué le pega? El tiro es así Como el costado Tranquilo Buah Me está acá andando bien No Cabe peor Vamos 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 Acá le tengo Enemigo El muro No Al rehen Le pe Bueno El rehen No Al bueno Permiso Ahí va A ver Una Dos No, una Tres estrellas O sea Tres estrellas Tienen que ser Schumacher Más o menos Ay Me había saltado Una Plasticina Esa Rato Esa Rato Eso ¿Dónde está? Ahí va Mi Me faltó Un Este Ahora sí Ah, mirá donde estaba Vamos a ver que hay que matar los palitos esos raros Ahí está Ahí está Y una estrella Dos Nunca una tres estrella Uff, alto manzanazo Dos Vale Vale Chacumada Ahí va Bien Una Dos Diez Diez Segundos Creo que es Cuasi imposible Terminar No Uy Ah, me tiraron todo Me tiraron toda la galleria Ahí, eh A ver Dos Tres Imposible Tres 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 La música está re Se va Ah, me tiraron el tema Ya Vamos más rápido ahora Tomá No te caigas Nunca te caíste Genio No No, ¿Por qué hago eso? ¿Tiene que matar la pelota esa de plastilina? Esa cosa rara Ahí está Ahí está No, me hagas esa, boludo No, me hagas donde me caí Justo al final Vamos a vuelta Vamos a vuelta El juego, eh Butterfield un poroto Call of Duty un poroto Un verdadero juego de FPS Ah, acá está el palo No sé qué está buscando Ahora ahí Dos Estrella Nunca Nunca un tres Nunca un... Uh, una red Ah, hijo de su madre Vamos a vuelta Y le pegué No, le pegué Al bueno Vamos a vuelta 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 Dos Dos Sí Vale, es imposible Oh, mira, le bloqueé Dos logros TUM Samurai BJ Ah, complete ¿Y cuál complete? Vamos a este Estadio en office BJ roa Ah, son pinchas Que lindo ¿Y cómo va a subir acá? ¿Por acá? Estoy flauteando ¿Qué me mata acá? Dale Aquí Ah, mira Dale ¿Qué hay? ¿Qué hay que me mata? Marite Marite Marite, pío No, entonces Por acá Acá Ah, cuando cae Ahí está No tiene que tocar el agua Ahora sí Uh, no No, no No me No 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 Marite No 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 Me está jodiendo No tiene que tocar las manzanas, lo que fuese eso, el agua, esto, no tiene que volver a caerse. Ahora sí, 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 tres, tres, fue perfecto. Vamos con tres estrellas. Ah no. No, Ren no, para, para, para. Ah, me lo reen, era un tiro solo. Vamos a vuelta, no. No. ¿Y ahora? Vamos acá. No. Ya la tengo, ya la tengo, acostado. Disparo. Ah bueno. Y después lo pego de que era jugar contras, lo pego a jugar esto. No puedo parar una simple manzana, ¿sabés qué, no? Ah, me pego, me pego, me pego. Choteo mal. Vamos a vuelta. Chau. Vean el timing que tengo, eh. Me volvió a matar. Está jodiendo. Dale. No, no, no. Este. Ahí está. Me quedé pensando. Toco lo toco. No, te voy a matar a ese. Uh, veinticuatro. Dale. Seis segundos. Está chiteando. Y ahora, ahí va. No. What? ¿Por qué perdí? Ahí me pego. Vamos de vuelta. De vuelta. Vamos. Más rápido. Me voy a comer una manzana. Es una manzana, ¿no? No. No te la puedo creer. No llegué. Ay, se me fundó el costal. Buah. Montchera. Mira. Vale. 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 No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué boludo! ¡Ahí que tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!